Vamos, estamos escuchando atentamente lo que decías, mi querido Nelson, y bueno, somos nosotros, ni más ni menos. Somos nosotros, hay una parte de la sociedad que convalida, por supuesto, es distinto en el voto, pero hay una parte de la sociedad que vota esto. Digamos, hay un voto, como dicen, un voto duro y un voto blando. El voto blando es el que, en definitiva, siempre genera los cambios o los que hacen ganar las elecciones. Pero obviamente, pero ustedes estábamos viendo una nota fantástica que hizo Gustavo Barco en Salta, con un ex intendente acusado, condenado por abuso, se va a presentar a las elecciones ahora. Un va como candidato, normalmente, abuso por menores. Casi seguro que gana. Claro, hay territorios donde, lógicamente, el clientelismo político, las condiciones de la transparencia de los comisiones son, digamos, las más ejemplares. Sí, por supuesto. Efectivamente, eso también es cierto. Pero ahí, yo también hago una crítica, porque vos fijate, ¿no? Y ya vamos a poner un poquito de humor a esto, sí, Formosa. Sí. Cada tanto aparece alguna rebelión de una porción de la sociedad, cuando algunos de los medios conocemos... Después vos lo ves y siguen todo igual. No escuchás tampoco a ningún opositor, ¿eh? Que diga, no, dicen alguna cosita y demás. Y la gente finalmente termina ganando. Porque vos decís, bueno, vos podés fraguar un poco la elección. Pero cuando vos ves que la gente lo vota... Pero juegan sin ganas los opositores en Formosa. Totalmente. No juegan a menos, pareciera. Trabajando opositores. Claro, les alcanza con ser... Arreglan con el poder. Totalmente. Les alcanza ser mini opositor. Sí, sí. Tengo la solución. Trabajando opositores, sí. Tengo miedo. Formosa se la damos a Paraguay. No, no. No, no. Quique no. Tampoco eso. Tenemos que empezar a ser así. No. Pero Formosa aparte nos da mucho recurso. Viste, le damos parte de la Patagoria a los Chilotes. Pero no. Es medio como Paraguay. A los chilenos. Se ha buscado. Vamos haciendo así. ¿Y con qué nos quedamos, Quique? ¿Qué damos acá? ¿Quién? Con Urbano. Capital. El Conurbano. El Conurbano, Córdoba y demás. Esperate. Porque algún lugar quiere comer casado nada más, por eso. Sin duda. Pariloche lindo eso por ahí. Sí. Eso lo dejamos, Quique. Cada vez hay más Conurbano. Pero tendríamos que empezar a privatizar el país por parte. Totalmente, claro. Lo quiere segmentar. Vamos. Y vamos bajando el gasto. Claro, claro. Ahora está de moda. Todos hablan de bajar el gasto. Sí. Hablan todos del gasto. ¿Quién bajó el gasto? En eso igual en la calle. Sí. Ganó mi ley, ¿eh? Miren, sí. Instaló, ¿eh? Sí, claro. ¿Cómo lo instaló? Sí, sí, sí. ¿Cómo lo instaló? ¿Quién bajó el gasto, Quique? Bueno, la gente no aguanta más, Quique. La gente no aguanta más. Claro. Carlito. Se le elimina el gasto. Ídolo, ídolo. Carlito lo hizo. Espera. Después, al final, se le fue un poquito la mano. Espera. Sí, sí. Espera. Espera. ¿Te acordás del impuesto docente? Sí. Él tenía ahí las oblegas pegadas. Sí, sí, totalmente. Que había que pagar para que le aumenten a los docentes. Los maestros, sí. Estaban en la carpa blanca. En la carpa blanca. Dos años. ¿Cuántos estuvieron en la carpa blanca? ¿Cuántos estuvieron? Sí, dos años. Hasta que cayó así, obviamente, totalmente. Susana de Ciber. Totem, sí, sí. Susana de Ciber. La ministra. La ministra, sí. La carpa estaba... Marisán. No, Marta Maffei. Marta Maffei. Marta Maffei. Marta Maffei. Maffei, Maffei. Totalmente. Ellos eran dirigentes. Totalmente. Bueno, escuchame una cosa. Espera. Tranquilícese. Espera, espera, espera. Que me da miedo cuando salgan así. Espera, espera que acaba de llegar Horacio. Llegó Horacio. Ajá. No, porque Horacio quedó muy impactado con esto que contó Alejandra que en el ministerio el clerici en la mesa empezó a llamar a los cueveros. Ah, sí, sí. Horacio, vos tenés información de eso, ¿no? Buenas tardes. ¡Epa! Ay, 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 ay. Hola, Horacio. Está vacunado, ¿no? Epa. ¿Cómo? Epa. Un perro siempre tiene que estar bien vacunado. ¡Ja, ja, ja, ja! Ah, amigo, claro, claro, claro. ¿Usted nunca sonríe? Claro, claro. Si los muerdo, no se alarme. Que no sea rabia. ¿Vos tenés como tenía la lista de la cual habló Alejandra, de los cueveros que llamaron, de los cuevedones? Que iban tildando, ya los que ligaron, tildaron. Estuvieron haciendo algunos allanamientos. Mirá, sí. Y hay algunos vinculados con unas entidades bancarias. No, yo también. Y aparecen algunos nombres. Claro. El principal, Antonio Arac. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh, no! ¡Qué bueno! Sigo. ¡Cobrando! Sí, sí, digo. ¡Qué boom! Pero escuchame una cosa, Horacio. El segundo. ¡Toni Aracre le dice! ¡Vivo Granada! ¡No, Vivo! ¿Qué tiene que ver? El Vivo es lo más transparente. Pero escuchame una cosa, Horacio. ¿Y el tercero? ¿Quién? 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 ¿Quién compró? No sé, dice Coan Guillermo. ¡No! 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 No sé si será un homónimo. Pero escuchame. Eso es otro, eso es Willy. Nos quedamos sin caja. Esto es muy fácil, escúchame. Pero vos vas a dar a conocer la nómina de los cueveros amigos del gobierno. Eso lo vas a dar a conocer. Una vez. Una vez. Porque eso los hay, ¿eh? Sí, como una vez te encrachamos junto a Andy Cuneshoff. Mirá. Que vos habías comprado dólares año 2009. Sí, sí, sí. Totalmente. Nelson, joder. Como si hubiera sido un delito, pobre Nelson. O sea... Sí. No, es las cosas que dijeron, las mentiras que dijeron. Ah, fue tremendo. Yo le quiero preguntar a Horacio. El domingo, el poete a la luna, vamos a presentar toda la lista. ¿Las cuevas de los amigos? De las cuevas que tienen terminal. Esperá. Del movimiento Guita, por ejemplo. Claro. Esa no. Ah, no. Esperá, esperá. Pero van a caer todos, ojo. En el macrismo residual. Pero, ¿cómo? ¿Y la mía del gobierno no la vas a dar a conocer? No, yo. Yo le quiero preguntar a Horacio, aprovecho que está acá, hoy lo comenté en el programa de Marcelo Longobardi a la mañana, porque hay notas de medios kirchneristas que descifraron de quién es la empresa Max Capital. Y yo, la verdad, repasaba los datos que decía esta nota. Esto es textual. Es cusí, cusí. Escuchen esto. Esto lo filtró alguien del gobierno. Bueno, entiendo, Horacio, que usted no tuvo nada que ver, usted tiene siempre información. Por ejemplo, habla de Diego Asato, socio de Max Capital. En sus redes sociales se mostraba, en 2011, encendiendo un cigarrillo con un billete de 100 pesos. Mirá. Qué indignante. Qué indignante. Ahí está. Un tipo que derrocha es un tipo que es anti-argentino. Totalmente. Puso me gusta en la página de Facebook de TN. Ah, el vínculo con Maniela. Y ahí ya, chau. Eres opinante. No sé si tomaron... Qué rosca, ¿no? Ojo que 100 pesos en el 2011. No, mi hija, valía, ¿eh? Eran 25 dólares. Totalmente, querido. Totalmente. Pero la gravedad, ¿no? No era para la distanciación. Y fíjate que ese billete era de la compañera Evita. Otro dato. Sí, claro, claro. Juan Rodríguez Brown. Sí. Socio fundador y presidente de Max Capital desde 2015. Estoy leyendo textual una nota de C5. Peña Brown. Es hijo de... Escuchen bien. La anónima. Es hijo de Ricardo Omar Rodríguez Aldao y de Fanny Brown Agote. Es nieto, a su vez, de Carlos Mauricio Brown Menéndez y Emilia Agote. Y bisnieto de José Menéndez, el llamado rey de la Patagonia. Y primo segundo de Federico Brown, presidente de la anónima. Con el macrismo, la familia Brown tuvo a Miguel Brown como secretario de Comercio. Y luego como secretario de Política Económica del Ministerio de Economía. Es eso. El árbol genealógico de los Brown. Y conectado con Luciano Benjamín Bené. Ese también. Que no terminaba. ¿Dónde nos llevas? Yo le pongo chimichurri. Siempre. Con todo. Jefe de gestión Horacio López Quina. Suele escribir artículos en revistas especializadas. En una de ellas, en 2019, habla de una posible corrida cambiaria. Lo dice cuál, viste. La anticipó en 2019. Claramente. ¿Dónde salió? En C5N.com. Bueno, gato. ¿Cómo? C5N. Sí, Ginés. Ya está la vacuna contra el... No, no se apresure. Ya que necesito unas 15. No, no se apresure todavía. Necesito esta noche si no voy a revelar tus negocios. No, no está al aire. Horacio, está al aire. Horacio, está al aire. No, está al aire. Está al aire. Estaba hablando con un amigo. No lo quiero quemar. No, no. Qué suerte. En ningún sentido. Qué suerte. Qué suerte. Qué suerte que se puede guardar. Qué tremendo, ¿no? A mí me gustaría saber qué piensa el gato de la aparición de Cristina. Claro, claro. A la expectativa. Ya estuvieron amenazando. Sí, sí. El teatro. Es mentira. Es mentira. Bomba política. Atención. Hoy en C5N. Qué cosa. Cristina Capitana. El resto son marineros que van a tener que remar. Porque son el gobierno. Qué bueno. Se van a tener que hacer cargo. Mirá, mirá, mirá. Cristina va a marcar el camino ahora, seguramente. Miren si tenemos otra jugada política maravillosa. Sí, a ver. Majestuosa. Majestuosa. Una fórmula que sea Máximo Kirchner, Sergio Más. Cristina Kirchner, gobernador. Upa, upa. ¿Qué te parece? Qué fuerte. Cambia el tablero polenta. No tengo ninguna duda. Cambia totalmente el tablero polenta. Me llamaron de ver a Zategui y la gente que está comiendo polenta y dice, ya está. Eso le soluciona la vida. Dale con la polenta. Le soluciona la vida. Dale con la polenta. Van a estar felices. Sí. Si comen polenta y Cristina es la gobernadora, van a comer esa polenta felices. Con amor. Mamita, mamita. Con amor. Mamita, mamita. Bueno, lo recibimos acá. Como llora. Usted odiador. No, tenés. No, tenés. Voy hasta la... Mirá, mirá la combinación. Por favor, véanlo en YouTube. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Huele, Cohen e Ignacio Orquini. ¿Y qué tiene que ver? Los dos parecen salido de una conferencia del pro. No, pero esa camisa no es pro, porque es de jean. No, no, esta tampoco es pro, pero esta es mía. Como el color de la bandera. No es el estilo pro. Son los dos del pro. No, no. Me parece muy bien que blanqueen su ideología odiadora. Totalmente. Esperá, esperá, esperá Gustavo. Dejalo llegar a Carlos. Carlos, ¿cómo estás, querido? Hola, Nelson. Bueno. No sé si te diste cuenta que todo este tiempo apenas tuvimos contacto visual con Amelio. Me di cuenta, me di cuenta. Yo lo observé. Todos lo notamos. Yo lo observé. Hay una distancia. Hay una distancia. A mí me parece saludable. Me puso en el freezer. No, y además que como usted ahora está en barra porque trajo a su amigo. Lo trajo a Willy. Está como en barra, se hace como el canchero. Como le dijo el santo. Pero no es una cosa. No me acuerdo de caramelito. Caramelito en barra. Mirá que lindo. Cecilia Caramelito Carrizo. Van a saber qué cosas han hecho juntos. Te estás embarrando cada vez más. Y no quiero formar parte yo así. Upa, qué fuerte eso. Algo habrá sido. Me tiene que respetar, Carlos. Upa. ¿Vos te imaginabas un trío? No. Mirá cómo te canta re truco. Pero, mamita, ¿cómo está? Usted no tiene límites. ¿Cómo te lo mereces? Bueno, ¿cómo te lo mereces esa chicana? Claro, claro. El mundo editorial, evidentemente, lo ha convertido. Te merece. Totalmente. Se ha transformado. No, los medios audiovisuales. No. Usted se cree que es un sex symbol. Es ese problema. Ni en pedo te compartiría. Ahí remontó, ¿viste? Ahí remontó. Ya está. Pongamos un punto y aparte acá. Porque es muy dulce lo que dijo. Sí, después de esto viene el chist. No puede soltar más. Qué momento. Qué momento. Bueno, muchas gracias a la gente, los seguidores de la Odisea del Humor. El amigo Hernán Castro Mícer, que nos manda saludos. María Sheppens. Sheppens. Que dice, espectacular, tan genial el pase como todos los días. También Marcelo Becerra dice, dos cosas, Carlos. ¿Dónde paso a buscar la membresía como vitalicio de todos los pases? Qué bueno. Porque los escucho desde la mañana. Qué bueno. Y te repito lo que dije. Que con el 81%. Pensar que subiendo la tasa de interés al 91% va a controlar la inflación y la suba del dólar. Es como cortarse las piernas para que la... Te llegue al... ¡No! ¡No! Está mal la receta. Está mal la receta. Y a veces. A veces. Pasa. Alejandro Toledo. Manda saludos también. Hugo Lombardi dice, un abrazo a la mesa. Sí. Excelente pase. Gracias Santiago Maratea. Bien. Que hace acordar cuando nosotros los hijos gastamos más de lo debido y viene papá Maratea. Sí. Y arrima unos mangos para salvar la cagada hecha. ¡Mira! ¡Mira! Tremendo. ¿Cuánto va a poner Mojano ahí? Tremendo. Mami. Cero. Sí. Fue homenajeado en el Congreso. Mami. El Senado. Después de eso. Ya está. Ya está. Teo Garéis también nos manda saludos. Roli dice... A ver, espérate. Guarda agua. Muy bien. Cuidado. Ojo el apellido. Claro. Muy bien editando. No caiga, no caiga. A ver. Cuidado. Cuidado. No se hagan los pícaros los oyentes. No se hagan los pícaros. Que nos mandan palabrotas. Cuidado. El pobre Carlos es ingenuo. Hola Carlos. En los saludos le mandas uno a José Luis Echegaray. Sí. ¿Eh? Bien. Que le mando un beso grande. Perfecto. Listo. Muy bien. Muy bien. Ricardo desapareció. Si nos escuchaba desde el alojamiento. No. No era hasta ahora. No era hasta ahora. Más temprano. Más temprano. Más temprano. Claro. Sí. Más temprano. La hora de la cierta. O lo mancharon con las manos en la fuerza. Gonzalo Simón Garofalo también nos manda besos. Luchi también. Zule. Sí. Nicanor Fernández dice, Carlos, te dejo una reflexión. A ver, dale, como chiste. Les mando muchos saludos desde Río Negro. Bien. Reflexión de un amigo. Retribuidos. Hermoso. Hoy vi el paquete de papel higiénico a mil pesos. Sí. El paquete tiene cuatro rollos de 50 metros cada uno. Es decir, un paquete tiene 200 metros de papel higiénico. Sí. Los billetes de 10 pesos miden 16,5 centímetros de largo. Ajá. Por lo tanto, se necesitan 121 billetes para alcanzar los 200 metros. Ajá. Es decir, que 200 metros de billetes de 10 equivalen a 1.210 pesos. 121 billetes por 10. Claro. Considerando una inflación del 7% mensual, en tres meses va a ser más económico limpiarse el traste con billetes de 10 pesos que con papel higiénico. Gracias. 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 Gracias.